Hola y bienvenido a las historias reales de la visa T aquí en Egan Immigration. Yo soy la abogada Isabel Saavedra y esta es mi colega Alexandra Gillette. Hoy tenemos otra historia de un caso de visa T, de tráfico. En específico, nuestra clienta Dora, que fue víctima de tráfico laboral con un aspecto parecido a lo que hablamos la semana pasada, con un aspecto de tráfico sexual, ¿no? Entonces vamos a hablar de nuestra clienta Dora. Bueno, Alex, bienvenida. Y bueno, empecemos con nuestra clienta Dora. Yes, Dora, ella empezó a trabajar en un restaurante en 2009. En este trabajo, su supervisor fue Alberto y él hace muchas cosas malas contra Dora. So, you know, Dora empezó con el trabajo bien, empezó a trabajar como cuatro días cada semana, por seis horas cada día, como fue prometido. Pero después de algunas semanas, Alberto paró a pagar a ella y Alberto demandó que ella trabajar más. So, más de los cuatro días por semana y seis horas cada día. So, ella tenía que trabajar, you know, mucho más. Y ella no estaba recibiendo pago. Y también había algunos problemas de Alberto con con mentos sexuales y él, you know, tocó a ella, you know, contra su, ella no quería que... Su voluntad. Y sí, gracias, su voluntad. Y una pregunta, Alex, ¿Alberto era el jefe y el dueño del restaurante o solo era como el supervisor? Supervisor. Ah, ok, ok. Entonces, Alberto empezó como a decirle, bueno, empezó a hacer comentarios de su apariencia física, ¿verdad? Y hasta una vez le dijo que ella era la que lo estaba provocando, ¿no? Sí. Ok, entonces, ok. Y creo que mi entendido también del caso era que Alberto empezó a, como ella le decía que no, que por favor parara, él empezó a amenazarla con deportarla, denunciar la inmigración por trabajar ilegalmente, ¿verdad? Sí. Y, yeah, y también él amenazó a los hijos de Dora. Fue muy, muy feo. So, you know, ella escapó de esta situación después de algunos meses. Pero ella tenía mucho miedo y ella tenía que mudar su familia, porque ella creía que Alberto, you know, pudo encontrar a ella y sus hijos. Yeah. So... Wow, qué historia tan fuerte. Entonces, a ella le tocó hasta mudarse de donde vivía porque en realidad tenía mucho miedo de esa situación y me imagino que no le terminaron también pagando por su trabajo, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Y Dora es casada. Me mencionaste los hijos, pero ella también es casada. Sí, sí. So, ella tiene un esposo y él fue parte de su solicitud con la visa T. So, él fue derivative, un derivado. Derivativo. Sí. Y entonces, bueno, esto pasó, esa historia del tráfico ocurrió en el 2009, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y cuándo entró Dora a los Estados Unidos? El 2008. Ok. Entonces, un año antes. Y bueno, y ella más o menos cuando vino a Egan Immigration a empezar su caso de la visa T. Yeah, en el 2020, el abril de 2020. Perdón, presentamos la aplicación por la visa T en el abril de 2020. Entonces, ella vino, you know, hace algunos meses antes de esto. Y la aplicación fue aprobada en el 2021, ¿verdad? Entonces, demoró como un año y ocho meses en ser aprobada. Creo que también en este caso, como tú mencionaste en un episodio previo, que cuando el tráfico ocurrió hace tantos años, le pidieron más evidencia demostrando su presencia física, ¿no? De que debido a este episodio, tiene que demostrar que por eso fue que sigue presente en los Estados Unidos. Ok. ¿Y el caso de Dora fue aprobado? Sí, sí. Ella también recibió una pedida del gobierno sobre su presencia física, pero respondemos y, you know, fue aprobado en diciembre de 2021. Ok. Y yo quiero asumir que el caso del esposo y sus hijos también fue aprobado. So, el esposo, el caso del esposo, están tomando más tiempo. So, él tenía, you know, cosas en su historia que cambiaron su elegibilidad para recibir la visa T y la residencia. Esto es parte de nuestras, las pedidas por un perdón de las violaciones de inmigración. So, había un problema con esta parte del caso del esposo. So, desafortunadamente, el gobierno pidieron más pruebas sobre la historia del esposo y algunos antecedentes penales en su pasado. Y él no fue aprobado, pero ahora estamos trabajando en Egan Immigration, estamos trabajando en una apelación de esta decisión. So, ya, estamos trabajando mucho en esto y tenemos argumentos preparados para combatir la decisión. Y creo que es importante notar de que solamente porque el caso se ha denegado, o sea, no se debe acabar como la esperanza, ¿verdad? Yo, aquí en Egan Immigration, varios de los casos de la visa T fueron denegados y luego los apelamos y pudimos obtener la aprobación. Entonces, es importante notar de que creo que para las personas que nos están oyendo, nos están viendo, decir que solamente porque el principal obtuvo la aprobación no significa que los beneficiarios o los derivados van a ser automáticamente aprobados. Ellos también tienen que, tenemos que evaluar su inadmisibilidad, sus violaciones y si califica. Lo bueno de la visa T es que tiene un perdón bastante como grande para hacer ciertas violaciones inmigratorias. Entonces, es más como, perdona más que otras aplicaciones como en este caso el VAWA o un ajuste de estatus, ¿no? Entonces, es importante notarlo. Entonces, el caso de nuestra cliente Dora fue aprobada y ahorita estamos esperando seguir peleando el caso de su esposo. Pero, bueno, tengo la esperanza de que lo vamos a poder ganar también, ¿verdad? Bueno, Alex, muchas gracias por informarnos sobre este caso de Dora, que también es muy común. Personas que empiezan a trabajar, más que todo ocurre más, se puede decir que a las mujeres que empiezan a trabajar en un lugar donde tienen un supervisor o una supervisora, que después empiezan a acosarlas sexualmente, y bueno, ella tuvo las dos, ¿no? No solo el acuso sexual, sino que también sus derechos laborales estaban siendo violados cuando no le pagaron su saldo. Bueno, Alex, muchas gracias. Gracias, esperamos estar aquí la próxima semana con ustedes contándoles otra historia donde pudimos obtener un resultado positivo. Y, bueno, muchas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias. Chao.